El artista es el tipo de personalidad o eneatipo número 4 cuando realizamos un estudio de la personalidad a través del eneagrama. Te voy a explicar a grandes rasgos cómo es este estilo de personalidad y veremos también algunos ejemplos de personas famosas que encajan a la perfección en este eneatipo. De este modo podrás identificarlo en alguna persona de tu círculo cercano o puede que en ti mismo. ¿Es posible que tu tipo de personalidad sea la del artista? Mi alumnado del campus de poder personal está aprendiendo a hacer análisis completos de la personalidad en el curso experto en eneagrama y estudio de la personalidad. El curso está incluido en el campus de modo que si a ti también te apetece hacer esto o incluso dedicarte a ello profesionalmente, únete a mi alumnado en 30kcoaching.com barra poder personal. El perfil del artista, es decir, el estilo de personalidad número 4 en el eneagrama, es el de la persona introvertida y melancólica. Es una persona creativa, individualista y tal vez un poco depresiva. Este tipo de personalidad pertenece a la triada del sentir y es precisamente el tipo de personalidad a quien más le cuesta expresar sus sentimientos. La razón de que les cueste tanto expresar sus sentimientos es que hay todo un entramado de valoraciones negativas en su interior en relación con lo que sienten y con lo que son. Se auto perciben de forma negativa y creen que lo que sienten es algo que debe ser escondido. A menudo perciben sus propios sentimientos como vergonzosos, oscuros o incluso peligrosos. Y ocultándolos tienen la sensación, por un lado, de que pueden sentirlos con menor intensidad. Y por otro lado, se evitan el mal trago y la humillación que creen que supondría exponerlos ante el juicio de otros. Sin embargo, en la medida en que se van encerrando más y más en sí mismos, aumenta su vulnerabilidad y su fragilidad. Y todo esto les genera sufrimiento. Vamos a ver exactamente cómo reconoceremos a un artista en sus diferentes estadios de integración o desintegración. Para un estudio de la personalidad realmente fiable necesitas utilizar determinadas herramientas que sí trabajamos en el curso experto en Enneagrama y Estudio de la Personalidad. Ya sabes que lo tienes incluido en el campus de poder personal en 30kcoaching.com barra poder personal. Pero con estas claves vas a tener un montón de pistas concretas para poder intuir si una persona es de perfil artista o no. O incluso para sospechar si lo eres tú mismo. Vamos con los tres estadios de la personalidad artista. En su versión sana, el artista es una persona introspectiva, consciente de sí misma y en contacto con los propios sentimientos e impulsos. Tiende a ser sensible y a tener una gran intuición. Los artistas son compasivos, discretos, medidos y muy respetuosos. También son individualistas y reflexivos. A la persona artista le gusta pasar tiempo sola y explorar en solitario sus impulsos internos. Suele revelarse, es sincera consigo misma en relación con sus emociones, tiene una personalidad única y no se suele dejar llevar por las masas o las tendencias. Es habitual que vea el mundo con ironía y que su forma de ser muestre contrastes radicales. Por ejemplo, podemos encontrarnos a una persona de este eneatipo que siendo extremadamente seria, sea también increíblemente graciosa. En su mejor estado, la personalidad artista es extremadamente creativa, expresiva artísticamente. También tiene facilidad para reinventarse, renovarse a sí misma y aprender de cada experiencia. En su versión promedio, el artista vive la vida desde un enfoque romántico, estético y creativo. Y expresa sus sentimientos, pero no a través de conversaciones profundas, sino a través del arte y la creación. Tiende a ser una persona fantasiosa, imaginativa y apasionada, pero también bastante cohibida, tímida e introvertida. Es habitual que experimente inseguridad y dudas sobre su propia valía y capacidad. Y esto lleva al artista a volverse reactivo, hipersensible, defensivo e incluso ligeramente agresivo. Siente que no encaja y que no tiene nada en común con las personas a su alrededor y se autocompadece en diferentes modos. En ocasiones, las personas artistas llegan a volcarse en la decadencia e incluso la hipersexualización. Tiende a hacerse ilusiones irracionales fácilmente, a crearse expectativas inalcanzables y a soñar por encima de lo que puede abarcar. En cambio, tiende a tener un comportamiento que dificulta el logro de sus objetivos. Suele ser improductivo, poco práctico y de fácil distracción. En su versión malsana, el artista vive en estado de ira consigo mismo cuando ve que sus objetivos no se cumplen. Tiende a la depresión grave, a la vergüenza patológica y al aislamiento físico y emocional. Es habitual que la persona artista esté fatigada de forma constante, confusa, bloqueada tanto emocional como productivamente. Llega incluso a sentir un fuerte desprecio hacia sí misma, a lanzarse constantes reproches y dejarse inundar por ciclos de pensamientos negativos e incluso morbosos. El artista vive en un tormento sin fin debido a su sentimiento de fracaso y desvalorización. Se siente inútil, agotado y sin valor. No tiene esperanza en sí mismo y muestra conductas autodestructivas, que pueden incluso incluir el abuso de drogas o de comportamientos dañinos. Cuando llega al límite, tiene una mayor propensión al suicidio que el resto de los perfiles. Antes de continuar, cuéntame en un comentario. ¿Has identificado a un ejemplo de perfil artista entre tus conocidos? ¿Y en qué estadio se encuentra? ¿En su versión sana, promedio o malsana? Si es que eres capaz de identificarlo. Vamos con la motivación básica del perfil de personalidad del artista. Es decir, la fuerza que lo lleva a ser como es. El artista quiere poder ser él mismo. Quiere tener libertad para expresarse del modo en que su cuerpo se lo pide y de forma preciosa. También quiere encontrar a su alma gemela y poder proteger sus propios sentimientos y emociones. Es decir, sabe que tiene que cuidarse emocionalmente a sí mismo antes de poder contribuir a la felicidad de otra persona. Y eso es lo que desea hacer. Trabajar su interior. El artista tiene una lucha interna constante entre la persona que desea ser y la persona horrible que a menudo siente que es. Su autoestima es débil y pierde incluso el criterio para valorar aquellos aspectos positivos de su personalidad que le gustarían si les prestase atención. En esta lucha se hieren a sí mismos gravemente, se imaginan cosas desagradables sobre sí mismos y, al creérselas, suelen hacerlas realidad. La persona artista tiene dificultad para darse cuenta de que el hecho de que haya ciertas cosas feas en su interior no resta valor a todo lo bueno que también hay. Suele sentir que lo malo pesa mucho más que lo bueno y hace su juicio total de forma autodespreciativa. Los artistas, sin embargo, tienden a llevar todo eso dentro. Y por fuera, no siempre es notable esta tormenta emocional. Suelen relacionarse de forma aparentemente positiva con los demás porque, de algún modo, sienten que llegará la luz a su interior. Y las relaciones agradables les hacen sentir que es a través de ellas que conseguirán evolucionar hacia una versión mejor. No siempre sienten que los demás los tratan con amor, pero si ellos intentan hacerlo igualmente, esa puede ser su salida de la oscuridad. Y a veces, cuando lo hacen, consiguen desbloquear tapones importantes de su autoestima. Porque cuando un artista en una fase autodestructiva descubre que sabe amar, inevitablemente se da cuenta del amor que también recibió en el pasado. Y esa experiencia es iluminadora. Entre los artistas y las artistas más conocidos podemos mencionar nombres como Tennessee Williams, Jeremy Irons, J.D. Salinger, Johnny Depp, Bob Dylan, Johnny Mitchell, Martha Graham, D.H. Lawrence, Maria Callas, Edgar Allan Poe, Judy Garland, Michael Jackson, Yukio Mishima, Anne Rice, Leonard Cohen, Roy Orbison, Marcel Proust o Virginia Woolf. Como has visto, la inseguridad es una de las mayores limitaciones del perfil de personalidad del artista. Si tú has sentido que eres un ejemplo de artista, estoy segura de que te va a venir muy bien esta lección gratuita sobre cómo transmitir seguridad y confianza con tu lenguaje corporal. Y te dejo por aquí también un botón de acceso al Campus de Poder Personal para que te unas a mi alumnado del curso experto en Enneagrama y Estudio de la Personalidad.